Hay un proverbio chino que dice El tiempo de cometer los errores nunca es igual al tiempo de pagarlos Puedes estar toda la vida cometiendo errores Y toda la vida pagándolos Y realmente te importa un huevo Porque el pagarlos Por eso nunca acabas de cometerlos Sácale, te voy a sacar una foto al bocadillo Venlo al bocadillo, mira Mira qué bueno Esto sí está bueno Mira, va con aceite, chaval Las chichas están buenas también He comido los peces, estoy preparada ahí La quiero Espera un He comido los peces La quiero La chichas está bien La chichas está bien La chichas está bien Y la chichas está bien Te voy a sacar un huevo Y la chichas está bien El huevo Está bien Mierda, te voy a sacar un huevo limpio un poco la pecera está sucia ahí tienen ya tienen ahí metido mira ahí lo comen ellos chokilus ya está aquí es puta madre eso todavía está igual todavía está igual vale